Hola amigos, mi nombre es Carol Macol, soy la nueva rectora del Colegio Patagonia Puerto Varas que está próximamente abierto a la comunidad. Quisiéramos invitarlos a conocer el proyecto y a conocer también cuáles son sus grandes pilares. El primero de ellos, idioma inglés como segunda lengua y la certificación internacional. En segundo lugar, el plan lector, aquello que va a permitir desarrollar a nuestros alumnos el amor y la comprensión por la lectura. En tercer lugar, deportes, arte, cultura, música, movimiento. Quiero a los invitados a que conozcan nuestro proyecto, que nos visiten en el edificio y en nuestras oficinas y nos puedan consultar directamente todas las inquietudes y aquello que les preocupa o quieren conocer del proyecto educativo que se implementará en Puerto Varas en un tiempo más. Los dejo invitados, muchas gracias y cuenten con nosotros, los voy a estar esperando. ¡Gracias!